Una vez que ya están todos los permisos definidos, en ese momento, lo que hacemos es que ya podemos empezar la instalación de WordPress. Nos queda todavía una cosa que he instalado. Lo siento, de hecho lo que nos queda, que es la base de datos, va a ser lo peor. Pero también te digo una cosa, una vez instalada la base de datos, ya todo va a ser cuesta abajo. Por tanto, queda lo peor, pero ya queda poco. Vamos a probarlo. Me abro la página web. Me voy a blog.josevicentecarratala.com, donde antes, hace un rato, me la había dejado, con esto ya funciona. Voy a recargar. Voy a pulsar el botón de recargar para que tenga en cuenta lo nuevo que acabo de poner. Y si ahora recargo, me dirá, ¡eh! Parece que el archivo... Esto ya es WordPress. Esto es la primera página de la instalación de WordPress. Me dice, parece que el archivo WordPressConfig.php no existe. ¿Esto es cierto? No lo sé. Confiamos en él. ¿Vale? Lo necesito antes de que podamos empezar. ¿Vale? Necesito dar más ayuda para comprender qué te estoy diciendo aquí. Si necesito dar más ayuda, la tienes aquí, pinchas ahí, la tienes. Y dice, puedes crear un archivo WordPressConfig.php a través de la interface web. Pero esto no funciona para todas las configuraciones. La manera más segura es la de crear manualmente el archivo. Pero ¿sabes qué? Como yo le he dado permisos de lector de escritura, lo he hecho para que lo pueda crear él automáticamente. Y no lo tenga yo que crear manualmente, que sería más complejo. ¿Vale? Por tanto, si hemos hecho correctamente lo de los permisos, ahora puedo darle a este botón, crear archivo de configuración. Y si todo va correcto, en cuanto le doy al botón crear archivo de configuración, fíjate que me dice, ¿vale? Si me dice, bienvenido a WordPress, quiere decir que ha sido capaz de crear automáticamente ese archivo que le hacía falta. Si antes de empezar la instalación, realizas esta operación de darle permisos a esa carpeta, te dejará sin ningún problema. Digamos que la que antes era la pantalla 0 de instalación, ¿vale? Esta es la pantalla 1 de instalación. Entonces ya, si tenemos ese prerequisito, que es el archivo WordPress Config, esta es la primera pantalla de instalación. Y me dice, bienvenido a WordPress. Antes de empezar, necesitamos algo de información de la base de datos. ¿Base de datos? ¿Qué base de datos? ¿Me estás contando? Bueno, necesitas conocer la siguiente información antes de seguir. Nombre de la base de datos, nombre de usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos, host de la base de datos y prefijo de tabla. ¿Te suena que ya hemos configurado esto antes? No. No, pero no pasa nada, porque a continuación lo vamos a configurar. Pone, vamos a ello. Y me dice, efectivamente, los datos que en la pantalla anterior me había adelantado que me iba a pedir, aquí realmente me los está pidiendo. Pero, ¿sabes qué? No sé qué me está pidiendo aquí. Entonces, yo empiezo a leer y digo, tu nombre de usuario de MySQL. Ah, MySQL, esto me suena. Habíamos dicho al principio que nos hacía falta PHP y MySQL. Hemos dicho que nos hacía falta MySQL y hemos dicho que MySQL es una base de datos, pero en ningún momento hemos llegado a configurar una base de datos. Necesitamos configurar una base de datos antes de empezar a trabajar. ¿Cómo se configura una base de datos? Se hace a través de nuestro panel de control del proveedor correspondiente, en este caso, One on One. Vamos a comprobarlo. Me voy a One on One panel de control. Me voy a Inicio. Y veo que si mi plan que he contratado tiene gestión de MySQL, aquí veré un enlace llamado gestión de MySQL. Cuidado, si en todo el panel de control no hay nada de MySQL, quiere decir que no he contratado un plan con bases de datos. Por ejemplo, tendré que llamar al proveedor y ampliar el plan para que me admita bases de datos. Segunda cosa con la que hay que tener cuidado. Si aquí en lugar de MySQL pone MSSQL, es parecido pero no es igual. MS SQL es Microsoft SQL Server, que es una tecnología parecida pero no igual a MySQL. Por tanto, si vemos MS SQL, quiere decir que hemos contratado un plan con Windows y teníamos que haberlo contratado con Linux. Es decir, nos hemos equivocado al contratar el plan. ¿Qué pasa si nos hemos equivocado al contratar el plan? La gran mayoría de veces no pasa nada. Llamas por teléfono al proveedor, dices lo que ha pasado y en 5, 10, 15 minutos te cambia el plan de Windows a Linux. Concretamente, en One on One, a día de hoy, antes el plan Windows era algo más caro, a día de hoy está ni igual de precio. Con lo cual, es que incluso si te cambias de plan, ni te tienen que abonar nada en concepto de devolución, ni tienes tú que pagar nada. Sino que es que vale lo mismo. Por tanto, si se da ese problema, es un problema que hay que solucionar, pero no es un gran problema. Bueno, me voy a gestión de MySQL. Y en gestión de MySQL veo que hay una serie de bases de datos. Cuidado, en el plan que tengo contratado, tengo 10 bases de datos. De momento he usado 4 de las 10, no son ilimitadas. Y ahora necesito una nueva base de datos. Así que, pulso Nueva base de datos. Descripción de la base de datos. Blog, José Vicente, bueno aquí. Blog, José Vicente, Carrota Lang, punto com. Contraseña, elijo una. Elijo una que sea fuerte. La segunda vía, ¿recuerdas que antes te decía que había que asegurar la contraseña del FTP para que no te hackeen en la web? La otra vía de piratidarte la web es la contraseña de la base de datos. Por tanto, en la contraseña de la base de datos, ni si te ocurra poner Windows 3.4, ni Admin, ni Gabito, ni nada así. ¿Vale? Sino una contraseña que se alarga, si hace falta, te la apuntas en un papel para luego recordarla. Que es una contraseña que se veía muy fácilmente, por cierto. Le doy a configurar. Y atención, porque le doy a configurar, vista general, le doy a configurar y me dice... En unos minutos está la disponible. De hecho pone, se ha iniciado la configuración. Esto quiere decir que acabo de crear una base de datos, pero no está disponible inmediatamente. Sino que igual tardan 5 o 10 minutos en ponerla. ¿Vale? Por tanto, lo que voy a hacer es ir copiando. Nombre de la base de datos. Nombre de la base de datos. Pues, ¿ves? Ya voy entiendo los datos. Nombre del usuario. A ver, a ver, nombre del usuario. Mira, nombre del usuario. Contraseña. Ahora pondré la que he puesto cuando no esté grabando el vídeo. Si no, se queda grabado y no. Host de la base de datos. Host de la base de datos. Es el de ahí. Como veis, al crear una base de datos, simplemente tengo que copiar y pegar los datos que ellos mismos me dan. Base de datos, usuario y alojamiento. En los datos que WordPress me pide. Nombre de la base de datos, usuario y host, alojamiento, cristiano, ¿vale? Lo que ellos me piden. Antes de empezar, prefijo de la tabla. ¿Qué es el prefijo de la tabla? Si leemos el mensaje que pone justo a la derecha, la mejor descripción es lo que pone en ese párrafo. Si necesitas instalar varias bases de datos, varios WordPress en la misma base de datos, puedes hacerlo cambiando el prefijo de la tabla. Sin embargo, no lo recomiendo, ¿vale? Porque es una guarrada. Porque es como tener, no sé, es como tener la contabilidad de varias empresas en el mismo libro de contabilidad. Dices, ¿qué guarrada es esta? Cada empresa con su libro de contabilidad. ¿Vale? Pues esto es más o menos igual. Entonces, de momento, lo que voy a recomendar es dejar el prefijo tal cual te lo propone WordPress, que es wlt-bajo y luego ya el nombre de la tabla. Vamos a pinchar panel de control. Vamos a actualizar porque no puedo... Ah, mira, ya puedo continuar. Te iba a decir, no puedo continuar hasta que ahí no ponga ph-to-my-admin. ¿Por qué? Porque ahí ponía lo de petición en curso, ¿vale? Si ya pone esos tres botones, quiere decir que ya se ha finalizado el proceso de configuración de la base de datos y quiere decir que ya puedo proseguir el proceso de instalación de WordPress. Así que lo que voy a hacer a continuación es parar el vídeo. ¡Ey, ey, ey! Voy a parar el vídeo, voy a poner mi contraseña y voy a poner enviar para proseguir la instalación con los datos que he puesto.